Bueno, pues ya me he pasado a Starfield Y... ¿Qué juego? ¿Qué experiencia? Madre de Dios La verdad es que, como podemos comprobar, no es perfecto Pero sí que es verdad que No puedo parar de jugar a este juego, tío No puedo parar de jugar Estoy en lo que sería la nueva partida plus No voy a hacer muchos spoilers Bueno, de hecho no voy a hacer spoilers Porque habrá gente que obviamente todavía no se lo ha pasado Pero he decidido, pues Bueno, hacer un poco, un vídeo, hablar cuatro cosas No es una review, ni mucho menos Es, pues, yo que sé, hablar un poco del juego Hacer la misión, a ver qué tal Porque esta, la verdad es que no la he hecho todavía Quiero decir, no es que esté repitiendo nada Por grabar el vídeo, ni mucho menos Vamos a ver qué nos tiene que contar este hombre Y, yo que sé, hablamos un poco de todo El amigo Alvan López Que me ha llamado Con una llamada así de emergencia Y no sé qué es lo que quiere ¡Eh! Bueno, pero si es... He hecho una llamada de emergencia, tío No soy espacista Tu transmisión sonaba como si estuvieras en apuros Claro, tío Bajas armas y sabes lo que te conviene No, tú eres quien envía un mensaje a las nadas de la Lizi A ver, voy a decirle esto Si me he enterado ¿Oíste una llamada de socorro y volaste hasta aquí? Esa es ¿Qué? ¿Te gusta hacer el bien? Pensó que la gente como tú no existía Pero tengo un montón de problemas Y estoy dispuesto a pagar por la ayuda Ojo Se agradece una recompensa Pero me alegra de ayudar Adoro de recibir créditos extra Me gustaría saber más A ver, voy a que me dé un poco de información Lógico La Lizi ayudó a cuatro familias a establecerse en este sistema En nuestra mejor época Casi nunca estábamos de acuerdo Y te aseguro que esta no es nuestra mejor época Los espacistas comenzaron a asaltarnos y la cosa va a peor Es cuestión de tiempo que acaben con nosotros A menos que quieras ayudar a unos colonos trabajadores y tercos Eh, pues a ver, sí Yo lo estaba pensando ahora, por cierto Este será un vídeo largo Seguramente O más largo que los últimos Eso seguro Así que vamos a dejar que hable Va a ser un gameplay Yo qué sé Un poco más Pues eso, larguito Hablando un poco tranquilamente de las cosas Enterándome un poco de la misión Y bueno, eso Que sin prisa vaya Quien lo quiera disfrutar Que lo disfrute Y yo creo que voy a decirle esto La primera opción, sí No lo discuto Los espacistas se han cargado los satélites de la Lizi y de las familias Así que no podemos hablar entre nosotros Aislar y eliminar Lo típico Si reparas el satélite de los López Abriré un canal seguro para que podamos sincronizar y ponernos al día Luego podré recuperar el resto de nuestros satélites Ok, venga, pues Eh, prepara esa recompensa A trabajar Tal vez me esté dejando llevar por la situación Pero me siento optimista para variar Gracias Perfecto Pues sí, lo que iba comentando Que me está costando Dejar de jugar a este juego Como digo, estoy en lo que sería la nueva partida plus Por cierto, la misión no es aquí ¿Verdad? ¿Dónde es? Creo que está fuera del planeta O sea que tenemos que ir con la nave No sé si será suficiente con ir, digamos O tendré que hacer como TP Depende de lo lejos que esté Me pasé el juego Por cierto, en 40 horas 40 y poco Siendo nivel 31 Efectivamente, me lo rusheé un poco Porque, bueno, leí un par de opiniones O, en fin, no sé cómo decirlo De tweets y noticias Acerca de que, pues tenía un endgame muy chulo El juego Y quería comprobarlo, la verdad Y a ver ¿Se puede rushear y luego disfrutar del endgame? Se puede ¿Se puede jugar tranquilamente y luego? O sea, ¿ya te lo pasas cuando a ti te apetezca? También se puede Son dos formas distintas de jugar Ay, mierda Me van a atacar Sigo, sinceramente, sin saber Llevar la nave con el teclado y el ratón Me saben muy mal Pero Y por cierto Igual alguien está diciendo ¿Cómo puede ser que se haya pasado el juego Y siga con la nave del principio? A ver, tiene explicación Lo digo en serio Pero Obviamente, si lo digo Sería spoiler Y Si llevo Otras naves Se podrían considerar spoiler también O sea Es que no Ya digo Voy a ir con mucho cuidado con el tema spoilers Porque sé que hay gente que es muy sensible a ello Y probablemente vaya a palmar ahora ¿Eh? O no Nos podemos recuperar Es que me he quedado sin piezas de nave, tío El escudo se está Se está recuperando O sea que igual tenemos una oportunidad ¡No! Me voy a destrozar este Me van a ir tan justo Buah Bueno Eh... En fin Me veía ya En el lobby Bueno, en el lobby no porque no hay Pero ya se me entiende Vale El satélite está aquí Así que bueno Lo que iba comentando Eh... Se puede disfrutar de Starfield De cualquiera de las dos maneras Creo yo Tanto, ya digo Rusiando la campaña Y luego disfrutando del endgame Como disfrutando un poco del Bueno Del viaje A tu ritmo Tranquilamente Es diferente La... Digamos que la experiencia Me imagino que puede Llegar a cambiar un poco La experiencia de cara al final Sobre todo Reparar y conectar con Alba Vale Ok Va a ser una misión con la nave Nunca había hecho una Creo Te recibo Te recibo Te recibo Alba Eh... Sí Ah No sé qué es la hidroponía La verdad Una vez que repares Los otros satélites Abriré un canal Para las otras familias Vale Este está lejos Tau Ceti 1 Y los demás Que lo estarán Tau Ceti... Uy Hola No puedo Tau Ceti... Eh... Cuatro iba a decir Sí Ok Los números romanos Nueve Y... A O sea Tau Ceti 2 A Con lo cual Pues toca Toca hacer TP Vaya Básicamente ¿Va a haber naves enemigas aquí? Parece que no Vale Nice Pues ya digo Me ha encantado el juego La verdad Me ha gustado mucho Ah... Me ha gustado tanto Que de hecho Pues ya digo Estoy con la nueva partida plus Cosa que Diría que es la primera vez Que hago Y es que No sé qué tiene el juego Que a mí Personalmente Vaya Por Dios A mí personalmente Me engancha a ti De verdad Sé que hay gente A la que no le gusta El... Digamos Yo qué sé El loop jugable A mí me encanta A mí me está encantando Ya digo Y es que además Yo qué sé Lo dije ya Creo que fue en el vídeo anterior Que nunca me aburro Tío No he hecho A ver Hay cosas que Yo qué sé Son más tediosas En el juego Obviamente Nada es Nada es perfecto ¿Sabes? Aquí sí que voy a palmar Igual debería pillar Otra nave que tengo Pero claro No podría hacer el vídeo La verdad No podría ¿En cuál estoy? Estoy en el... Vale Sí, sí, sí Ya sabéis dónde estoy ¿Van a volver a aparecer? Es que Igual tendré que sacar La otra nave Y saltarme esta parte De la misión Lo que pasa es que Igual la misión Entera es esto No sé Voy a entenderlo Un par de veces A ver Es que claro Los que se hayan pasado El juego Sabrán a lo que me refiero No puedo enseñar Es que no puedo enseñar Nada Vaya No puedo enseñar Nada del endgame Sin que sea Spoiler Directamente Y a mí es cierto Que personalmente Los spoilers No me importan mucho Pero es que sé Que hay gente Que es muy Muy sensible a ellos Tío Y no quiero fastidiar A nadie Vaya De hecho Yo creo que Ninguna vez En ninguna miniatura He puesto He puesto Ningún spoiler Para Para hacer clickbait Y si lo he hecho Ha sido Sin querer Ya digo Parece que vamos a tener éxito Aquí, ¿no? Contra estos ahora Let's go He empezado también A tomarme un poco Más en serio El tema Del Del refugio El tema Del ¿Cómo se dice? Del puesto Sí, ¿no? El Sí Puesto Supongo que se dice Del asentamiento Vaya El asentamiento Es en el Fallout Aquí creo que es el puesto Y Me estoy empezando A hacer uno Quizás Podamos ir de visita No hay nada La verdad He visto que hay gente Que hace auténticas Locuras Y hay gente Que tiene como Granjas de XP Y tal Que le da como Un montón De De XP Tío Yo he perdido Una caja De estas Les da como Un montón de XP Por segundo O sea, por segundo No, por minuto Pero no sé Da igual Vamos allá Lo que no tengo Son piezas de nave Ahora que me doy cuenta Va a ser complicado Como me vuelve a encontrar Con Con enemigos ¿A qué se refiere? Esa es la buena De Jackie Ok Vale Pues vamos a la siguiente No sé cuál puede ser ¿Vamos aquí mismo? O a esta No sé Es que es lo mismo Rezando para que no Aparezcan enemigos De verdad Rezando Pero como nunca Vale Preparado Sin problemas De momento Este no está Puede que ahora Seamos tres familias Y no puedo Deberíamos poder No sé Visitar donde sea Que vivan estos ¿No? Y ver si están bien Pero bueno Vale Vamos Vale Este es el último ya A ver Ay por Dios Le queda nada Tío Dos tiros No Le queda más Ah Ahora Nice A ver qué llevan Créditos Vale Y no sé qué era lo otro Pero lo necesito Estoy también con un montón De proyectos De investigación De estos Como para hacer más cosas En el puesto Y tal Y ya digo No sé La verdad es que cada vez Que me pongo a jugar Que es bastante A menudo No puedo parar de jugar O sea Es una cosa Que me engancha Un montón Y los interiores Por ejemplo Me vuelven O sea No tienen ningún tipo de sentido De verdad Es una cosa Que me deja loco Y yo creo que Cuando me ponga Así a tope Con el No Me paso ¿Dónde está esto? Aquí Alguien Si alguien soy yo Señor Voy a pasar página Con esa predisposición Tenemos que vernos Todas las familias Seguro que a Jackie Le gusta la idea Oh Sí Estaba encantada Con la idea ¿Se apunta? Tiene que ser en su nave Pero sí Me pasaré ¿Podrías estirar la reunión? Alvar Me alegro de oírte Oh Me dejas sin palabras Bueno Dirígete al punto de reunión Y Ese era el último Oye Nos vemos en la nave de Lemir Organizaré el pago Pero me da a mí ¿Vale? Es verdad Me tiene que pagar Más pagos en el futuro Más pagos en el futuro Me interesa Yo quiero que me paguen Pues no quiero nada más La verdad Lo que sí que he hecho Muy poco Ahora que lo pienso Espérate ¿Esto dónde está? Ah, está lejos Lo que sí que he hecho Muy poco Son misiones de facción Y He leído que están Bastante bien Sobre todo Bueno No diré nada No quiero condicionar No quiero condicionar a nadie Pero Pero sí, sí He leído cositas buenas La verdad De Wait ¿Ahora dónde me lleva? Tau Ceti 1 Pero ¿What? Un segundo ¿Qué es esta caja? ¿Es de antes? No entiendo Ya digo Quizá Europio Bueno Lo pillo No sé Voy a abrir el mapa A ver Ah, bueno Mira Al menos He escaneado esto Que no lo tenía todavía Reunión familiar Viajar ¿Vale? Sí, no sé No sé por qué me he llevado aquí Pero bueno ¿Qué estaba diciendo? Decía Lo de las Lo de las facciones Cierto Me he unido A una y media La otra Bueno No voy a comentar nada Es que tengo que ir con cuidado con lo que digo Poco broma Tío No voy a comentar nada de la otra Pero Pero sí, sí He hecho poquitas misiones Eso sí Me gustaría Me gustaría hacer algunas más Vamos a atracar A ver qué pasa aquí He leído que están bastante bien El tema de las facciones y tal Luego hay otras misiones que son un poco más un tostón Pero Pero en general Ya digo Y sobre todo cuando Hubo un momento del juego Que me gustó Muchísimo Digamos cuando La historia está Relativamente cerca de concluir Al menos en cuanto a ¿Cómo diría? Al número de misiones Digamos Yo que sé Por poner un ejemplo Espérate que esto no es aquí Imagina que la campaña Pues tiene 10 misiones Entonces la misión 8 ¿Vale? Me lo invento Es tan diferente a todas las demás Que dije ¿Qué es este juego? No tiene sentido Y todos estos detalles Me mola mucho Tío Es como que estás ahí Tiene un Uh, qué guapo Tiene Tú que me caigo Tiene esta facilidad De De inmersión Viendo esto Lo bien que se ve No sé No sé Qué expresión podría usar Pero no sé Me mola mucho Todo este detalle La verdad Estaría guay Poder interactuar un poco más Quizá con todas estas cosas Pero mola mucho Mola verlo Es un pacto de defensa mutua Nada más Que aporta sus naves Gente, materiales Y lo que sea necesario Para protegernos a todos A tú no te daría Ni una misera Unfa de Helio 3 Aunque me pida Dependiendo Vaya por Dios A ver Informa a Alban López En la nave de Jacqueline Vale Qué pasa aquí Esa es Tu paga 2.500 créditos Bueno, no está mal La verdad Pero supongo Que ya sabes Lo que toca ahora No somos militares Y no me avergüenza Decir que no estamos En nuestro elemento Te pagaré más Mucho más Si me ayudas A echar a los espacistas De nuestro sistema Y a coordinar Nuestros esfuerzos Vale Hecho Ahí le has dado No somos unos críos Por el bosque Cada familia Tiene un par de naves Y gente fuerte Y capaz De apañárselas En un tiroteo Pero la raíz Del problema Es Bueno Una herida Autoinfligida Mi familia Llegó antes Y cuando la Lici Envió al resto Puede que no me lo tomara Muy bien Tal vez Me haya aprovechado Un par de veces De ellos Eso es algo Que sobre todo Por Lemir Nunca me ha dejado Vivir en paz Pero creo que ahora Necesitamos a los Lemir Y a los Banda A ver Vamos a tratar De convencerles Digo yo Ya que hay que ir Contiento Pero Banda Es buena gente Bueno Esperemos Ahora tenemos Que cooperar Pero también En el futuro Necesitamos un pacto De defensa mutua Como comandante Mercenario Te pido que hables Con Banda Y Lemir Lemir Que Dios nos asista Sería de gran ayuda Su familia Tiene el mayor Número de naves Y personal Pero si es una Causa perdida Banda y yo Nos las apañaremos Opcional Haz que Jacqueline ¿Cómo, cómo? Espérate que no acabo de entender Vale, es decir Que lo opcional Es que Jacqueline Se una Y lo que sí que se puede hacer Es que Lemir O como se diga Este se... Vale No solo podremos Superar este problema Sino cualquiera Que se nos presente Vale Pero me dejes hablar con ella Gracias A ver Empezamos bien La verdad Yo... A ver A ver Señora Tranquilícese Por favor Vamos a preguntarle Que le hizo Porque madre de Dios Cuando llegó mi tripulación Alban era todo amabilidad Dispuesto a negociar Parecía el comienzo De una relación Muy fructífera Pero pronto Quedó demostrado Que nos estaba timando Las máquinas Que compramos Se estropearon Los envíos Que nos mandaba Se perdían Y jamás llegaba La ayuda prometida Juré que nunca Volvería a trabajar con él Tiene suerte De que no sea Vengativa Entiendo Pero Conmigo tranquilita O sea Quiero decir Yo no he hecho nada ¿Sabes? En plan Pues qué suerte tienes Así están las cosas Es muy probable Que mi tripulación Logre contener A los espacistas Por su cuenta Si vamos a trabajar juntos Soy quien más Tiene que dar Y también más que perder Lo mejor Para mis intereses Es que los Lemir Se resguarden Y sobrevivan A la tormenta Vale Podemos persuadir O podemos pagar Yo me decanto Por persuadir La verdad Me la juego Tío Es que quieres Que libremos Tus batallas Por ti Únete a nosotros Será una aventura inolvidable La verdad Es que esa opción No parece la mejor Si no estás presente En la alianza Vandalosa De sus intereses Se verán afectados Más adelante No sé si esto Llegará a convencerla Del todo Esto quizá Bien Si el plan sale bien Habrá muchos botines Que embolsarse No creo que le importe Es que yo creo Que esto le va a dar Igual La verdad Uy pues no Vale Ey 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 Qué ha pasado Qué está pasando No me deja No me deja ir A la primera opción Ahora Si unimos fuerzas Tenemos muchas más Probabilidades De acabar Con los espacistas Si no tienes A ellas Las demás familias No te lo perdonarán Jamás Eso le da Absolutamente Igual Que la perdonen No 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 Yo creo que Esta Dios Es que solo tengo Una opción Me cago en Todo No Que casi lo tenía Tío No me lo puedo creer Y no puedo pagarle Ahora De verdad Ay qué fracaso Por favor Vamos a hablar Con este hombre Con banda Y No sé Qué fracaso Qué rabia Bueno ya están reactivados No en teoría Un favor Sé que te pagan Por el trabajo Pero muchos mercenarios No aceptarían Un contrato De la LICI ¿Has venido a hablar Del pacto de defensa? Alba Espera que te interese A ver Hablan mucho De la LICI y tal La LICI Tiene abundancia De ideales Pero escasez De créditos Y Sentido común Entiéndeme Tienen buenas intenciones Pero las intenciones Solas No bastan Ya me lo figuraba A ver Es cierto que ahora Lo mejor es unirse Pero en el futuro Me cuesta imaginar A Jackie y a Alba Colaborando a largo plazo Sin que se claven Puñales por la espalda Entiendo Menos mal No me queda otra La verdad Bueno Los bandas se unirán Al pacto de defensa Tenemos una nave Que funciona Y otra que podemos arreglar No es mucho Pero estaremos listos Cuando nos necesites ¿Está en marcha El pacto de defensa? Bueno A medias A medias Sí A ver No es que me sorprenda Bueno Tendrá que bastar Con dos familias Los sensores Han captado Dos grupos de contacto No hay duda De que son los espacistas Mira que son pesados Los espacistas La madre que me parió O dejarlas en reserva Como veas Que vengan conmigo Que vengan conmigo Vaya Sí 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 O sea Otra Vale Tengo una idea De cómo encontrar La base De los espacistas Ok Oye pues va a ser Más larga De lo que pensaba La misión Poca broma He pensado Que quizá Podría ser interesante Unirnos a una facción Y digamos Hacer O sea Hacer todas las misiones En O sea No en un vídeo Sino Grabar Todas las misiones Tipo pues Yo que sé Convertirnos en X Porque total No habrá spoilers De la historia ¿Sabes? Es que lo que no quiero es Pues eso Subir spoilers De la historia Oye Me están dando Un poco Por saco La verdad Dios mío Literalmente Star Wars Esto Espérate Podría ser interesante Hacer pues eso Yo que sé Todas las misiones De los Freestar Por ejemplo Vale Pues ahora toca ir Al último ¿No? O sea Al último grupo De naves Quiero decir Toca lutear Esto sí Esto hay que lutearlo 100% Porque va a haber Piezas de nave Y otros materiales Que necesito Pues seguramente Para el Para el puesto Y tal Así que me interesa Venga Último grupo De naves Y a todo esto Estaba pensando También que vaya Final de año Se nos viene La verdad En cuanto a videojuegos Quiero decir Obviamente Tienen que salir Dios mío Vaya formación Me lleva Esta gente Dios Eh Bueno Próximamente En nada Vaya Sale El DLC De Cyberpunk Que va a tener Una importancia Notoria En el canal Ya sabéis Que a mi Cyberpunk Pues me gusta mucho Y Y siempre que Hay algo nuevo Pues ahí estoy ¿No? Y más el DLC Vaya Quiero decir Que yo tengo unas ganas De De cositas nuevas De Cyberpunk Me estoy mareando Por cierto Que no sé Donde está este hombre Tengo unas naves Unas naves Tengo unas cosas No Naves Por la cara Tengo unas ganas De De cosas nuevas De Cyberpunk Y a ver si Sale ya la 2.0 Antes del DLC Y Hacemos algún vídeo Sobre ello Que me Me apetece también Pues ver Eso Los cambios En la IA De la policía Y En fin Todas las novedades Tengo ganas La verdad Y ya digo A final de mes Pues La El DLC Con El nuevo barrio La nueva zona Más historia Y Y guay Me da pena También En parte Porque claro No va a haber Más Actualizaciones De Cyberpunk Al menos No grandes Actualizaciones Me imagino yo Porque se van a poner Ya con Pues con el próximo The Witcher Y No sé La secuela De Cyberpunk Todo esto Que está anunciado Así que En fin En parte En parte Me da pena Ya digo En parte Me da pena Y en parte Pues tengo muchas ganas Otro juego Del que tengo ganas También Es Lords of the Fallen Ese también Yo creo que lo voy a jugar En stream Muy probablemente Creo que es un buen juego Para streamear La verdad Es No sé Ver a alguien Palmar A ver Si no es mucho rato Quiero decir Puede ser divertido Y ya digo Gráficamente No sé Tiene muy Muy buena pinta Las piezas de nave Estas me interesan Y Queda poco más ¿No? Poco más por lootear Yo creo que esta También dentro De relativamente poco Deberíamos tener O empezar A tener noticias Sobre la nueva La nueva temporada De Battlefield Así que Sí, sí Ya digo Se vienen Se vienen cositas Más juegos De los que ahora Pues no me acuerdo Obviamente Y Yo creo que esto Está looteado ya Por cierto Se ha anunciado Hoy mismo A la hora de O sea Hoy me refiero Cuando estoy grabando esto Se ha anunciado Que El año que viene Starfield Va a tener ya La herramienta De modding Oficial Con lo cual Se pueden venir Locuras Vaya Se pueden venir Se pueden venir Se pueden venir Cosas muy Tochas Muy, muy Tochas Ya digo Tengo ganas De ver Qué es lo que Hace la La gente No sé Qué estoy haciendo El mapa Tengo ganas De ver Qué es lo que Hace la gente La verdad Me apetece mucho Vale Vamos a ver Me gusta que esto sea Una granja En una luna ¿Sabes? No sé qué deben cultivar Pero bueno Más que nada Porque hay radiación Solar extrema Poca broma Vasco A ver Lo de Lo de ponerte El primero Así porque sí ¿Qué pasa? Y ahora se queda afuera Nada, es increíble Lo de este robot Es increíble Ah, puedo pillar amunición No estoy robando No sale como Que estoy robando Pues esto en teoría Es la casa de alguien ¿No? Wait ¿Dónde están? No entiendo nada ¿Quién ha respondido A la llamada de socorro? ¿Qué? Me he asustado ¿Qué está pasando? Ay, podía entrar por aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y yo abriendo puertas En fin Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Uy, el traje Por cierto De esta gente me mola Me alegra Que hayas vuelto De una pieza Banda Me debes Treinta créditos Eres más fuerte De lo que pensaba Dinero fácil Mientras estabas Con eso He usado He usado Los satélites De comunicación Para triangular Las conversaciones De los espacistas Los espacistas Usan como base Una antigua estación Estelar abandonada Vale, supongo que sí Que este es nuestro objetivo Ni yo lo habría dicho mejor No cabe duda De que hay cantidad De espacistas Tanto naves Como gente En la propia estación Nos vendrían bien Las naves Del emir Para esto Pero nunca vamos A tener una ocasión Mejor de despejar El sistema Definitivamente Totalmente Definitivamente Sí O sea Si hacemos esto Ya no habrá más Espacistas aquí ¿Algún sabio consejo O inspiración Antes de embarcar? Habéis vivido demasiado tiempo Con la amenaza espacista Y ya se dislupe La victoria Entre todo Ten cuidado Si quieres un portento Pero los espacistas Van en serio Me pagáis por disparar Eso es La mayor de todas Tenemos que atacar Con todo lo que tengamos Esta vez No habrá segundas oportunidades Esperaremos A que des el salto Vale Ah, pero Naves No, tío Me habían dicho Que eran Una base, ¿no? Oh my god Vale, bueno Qué remedio Venga, pues Vamos a ver si terminamos Con esta gente Ya de una vez Uy, encima subo La habilidad de pilotaje Nice Bueno, no la subo como tal No, más no Por favor No la subo como tal Pero, en fin Tengo la posibilidad De subirla, ¿no? Sería Sería lo correcto Que todo el mundo entre En la estación estelar Es hora de reclamar Este sistema De una vez por todas Claro, es verdad Ahora hay que entrar allí Lo que pasa es que Primero déjame pillar Algunas piezas de nave Por favor Que lo necesito Estación estelar Renovada O sea, es nueva Nueva, ¿no? De última generación ¿O qué? Venga, va Atragamos A ver, me imagino Que habrá espacistas Aquí dentro, ¿no? Abra el escáner Y pulsa R Para iniciar un puesto Aquí ¿What? Tiene que ser un error Dios mío Dios mío Dios mío Cómo me gustan Las escopetas, eh De verdad Cómo me gustan Las escopetas Puesto secreto No me lo puedo creer Habrá que ir, eh Habrá que ir Obviamente no en este vídeo Pero Igual lo hago fuera de vídeo Vaya Puesto secreto ¿Otro? ¿O será el mismo? Tiene que ser el mismo Porque no me No me abre otra misión Ni nada Y aquí se supone Que hay alguien Nope Está el ascensor No he looteado Nada de los cuerpos Ahora que me doy cuenta Tío Vale Oh, Dios mío Toma Para ti Toma Nice Venga, va El baño Siempre hay que registrarlo Por cierto Siempre, siempre Hay cosas súper importantes ¿Dónde están los demás? O sea Los demás enemigos Me refiero Parece que por aquí ¿No? Buah, es que Los interiores O sea Que no tienen sentido Uh, que estaba melee Vale Además el juego Tiene como un ¿Cómo diría? Como un aura No sé si llamarlo aura Un estilo Vale Hay un montón Un estilo Como setentero Tío Mola mucho Nivel 48 La virgen La virgen Nivel 78 78 Digo yo 48 Esto no falla Pero No se muere No puedo respirar Dice O sea Bueno Da igual Le acabo de meter Varios escopetazos Y varias Granadas Con un lanzagranadas Y lo que dice Es que no puede respirar Uh Más 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 Pollito Pollo y pera Buena comida No Uh Qué susto Vale El último está ahí atrás Que no sé cómo llegar Supongo que tengo que dar Toda la vuelta Vale Más cositas por aquí Interesante Qué susto Vasco Por Dios Wait ¿Cómo se llega? ¿Qué? ¿Se tendrá que abrir Con algún ordenador O algo así? A ver con esto Demasiada atención No No hay como control De De puerta Ni nada así ¿Por aquí? Secure access Automatic door Pero no se abre ¿Con esto? Vale Vamos a ver si me deja Aquí está la puerta Abrir la puerta Eso es Ya está Venga amigo Que estabas aquí Encerrado Y no querías Que te encontrase Ay 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 Vamos a ver Qué nos cuentan estos Que no han ayudado En nada Por cierto Trabajo en equipo A ver Realmente No Solo me alegro De que esto haya acabado La verdad es que sí En parte sí Esto es muy borde Si esto es todo Me parece que se ha acabado Sí Va Sí Va Se lo digo Si alguna vez Vienes por el sistema Pasa a visitarnos Te daremos una bienvenida digna De recordar Vaya Caray No sé qué pensar sobre eso Oye 5.000 créditos Ni tan mal ¿No? Ni tan mal ¿Esto dónde me lleva? Habla con Kel Con Kel Ah vale Sí Esto es otra misión Nada Sí Me lleva hacia Hacia mi nave Me tiene que llevar Supongo Vale Pues vamos Bueno Había pensado Que para Despedirme Voy a quitarme la ropa Porque aquí no hace falta Listo Mucho mejor La pena es que llueve Tío Qué rabia Aquí está Mi puesto Vaya No tengo apenas Nada hecho Porque ya digo Es que me he puesto Más a pillar recursos Que otra cosa Que construir Pero tengo Tengo esto Para pillar Pues En fin Energía Y esto para sacar agua Y aquí pues dos cositas Para Pues Bueno Para tenerlo ya El fogón Y la mesa de trabajo industrial Así que sí He pensado que No sé Buen sitio para despedirme En el puesto Que ya digo Puesto Proto puesto Vaya Y Nada Hasta aquí el vídeo La verdad Yo supongo que Pensaré Lo de las facciones Lo de hacer Pues Las misiones De una facción De dos De todas Quizá No sé cuántas Facciones Ni cuántas misiones Tiene cada facción O sea Sé cuántas facciones hay Pero no sé si todas Están en misión De acuerdo Eso es lo que no sé Bueno también puse La plataforma de aterrizaje Por cierto Que eso creo que es Como obligatorio Más que nada Para dejar la nave Simple en el mismo sitio Así que bueno Nada Lo dicho Dejo el vídeo por aquí Gracias por Por ver esto Un like si te ha gustado Un dislike si no Que no pasa nada Y Hasta el siguiente Por aquí lo dejamos Chau chau